Hey, yo quisiera brillar como lo hace el sol ardiente Adelante, sigue avanzando Ve, y con la frente en alto siempre debes estar listo Nadie me detendrá, seré más fuerte Aunque tus sentimientos que nos unen sincronizarán Porque nuestros lazos irrompibles se harán Fuertes A.Y.C. debemos continuar Juntos los dos ¡Vamos ya! Esta batalla ardiente es algo ya ¡Vamos ya! Pues de lista no es una opción ¡Vamos ya! Y siempre invertir El resultado en que está contra ti Pues el resultado está contra ti Hey, no importa que obstáculos estén en el camino Una nueva opción podremos encontrar ¡Vamos ya! Pues siempre la victoria guiará a tu destino Nuestro firme e impacible corazón El momento y el donde no te deben preocupar Porque nuestros corazones se conectarán Me levantaré Me levantaré Si vuelvo a caer Si a tu lado estoy ¡Vamos ya! No importa que tan fuerte sea el rival ¡Vamos ya! Con mi fuerza le podré ganar ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! No vamos a perder Esos sentimientos debes mantener Y tus sueños firmes debes sostener ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Si llegas a perder ¡Vamos ya! Si llegas a perder A tu lado yo me mantendré ¡Vamos ya! Los lazos de amistad Van a aportar de ti la soledad ¡Vamos ya! El tema batallar de a tus apoyos ¡Vamos ya! Pues venirse no es una opción ¡Vamos ya! Y siempre invertir El resto es todo urgente contra ti ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Mi suena nunca voy a abandonar ¡Vamos ya! Con firmes a la podría alcanzar ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Tu mano extenderás Hacia el futuro que se trastará Para así cometer mi poder mar ¡Yeah! Me sigue luchando Con energía y pasión ¡Sí! ¡Vamos ya! 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 ¡Vamos ya!